hey amigos como están en este vídeo vamos a aprender a revisar por qué no pita nuestro vehículo o a instalar también un claxon para nuestro vehículo si primero vamos a necesitar un porta relevador un botón un relay y pues nuestra bocina primero lo que vamos a hacer es poner nuestra bocina en un lugar donde hay espacio y no estorbe a nada en el funcionamiento del vehículo vamos a poner la tierra física a cualquier mazo del vehículo voy a poner aquí la tierra esta es nuestra corriente hay unos claxon que nada más se pone el tornillo y tiene un solo pin el tornillo es como si estuvieran poniendo a esta tierra y el pinecito que sobra que es el único pin que traen es para la corriente así ahora lo que vamos a hacer es nuestro relay que es éste estos dos son los que hacen que se active el relevador si corriente y tierra o tierra y corriente no importa no importa de qué lado pongan la tierra y la corriente siempre se va a activar igual y aquí también no importa de qué lado pongan la corriente se va a puentear igual vamos a poner yo lo puse así destapado para que ustedes vean que se activa pero no no debe de ir así destapado tiene que ir tapado con su tapita para que no se moje igual también cuando esté todo terminado de preferencia ponerle un cincho bien fijo para que el relay no esté ahí golpeando con otras cosas ni nada y que los cables estén bien y no se vayan a reventar porque me ha tocado ver ahí incluso que los vehículos van en marcha y los relevadores abajo pegando pues que se vea más estético nuestro trabajo sí primero aquí lo que vamos a hacer es utilizar estos dos estos dos de este lado les lo vamos a poner corriente directa a la batería porque éste va a ser para que se active en relé con la tierra que vamos a mandar y a éste va a ser la corriente que se va a apuntar de aquí hasta acá para acá para nuestra bocina así lo que nos vamos a unir vamos a poner directo de nuestra batería este vamos a aparentar que este botoncito es nuestro nuestro volante donde pitamos cuando nosotros empujamos el volante para pitar el volante hace una tierra con una lámina con una lámina y la manda al relevador y el relevador se activa y manda la corriente a la bocina para que pite así lo vamos a poner lo más original posible aquí en la tierra y pues para aquí vamos a poner como lo que sería nuestra tierra física en el volante si es como nuestra tierra física en el volante y esta es cuando nosotros le pitamos se activa y se activa el relé y le manda la corriente a la bocina ok este en el medio no lo vamos a utilizar para nada incluso lo podemos eliminar no se dan tantos cambios entonces recuerden este es estos dos son corriente directa a la batería para cuando ustedes tengan el vehículo apagado de todas maneras funcione y pite si vamos a meter ahora si la corriente lo voy a tapar un poquito aquí porque hace mucho ruido y aquí es como cuando yo pitara si ok es como el claxon yo le pico y se paltea la tierra activa el relé y manda la corriente a la bocina se puede hacer de una forma más sencilla pero es menos recomendable porque se queman los cables o no dura tanto si esta es la forma más original si con un relevador porque también podemos eliminar todo el relevador y ponerle una corriente directa con nuestro botón directa de la batería a la bocina y funciona pero aquí lo vamos a usar con un relevador entonces recuerden este es como nuestro volante nada más traten de buscar la línea que sale del volante hacia el relé o pueden poner un relé y ustedes aparte para la bocina ok estos dos van a corriente de batería se pueden poner de batería para que cuando el vehículo está apagado de todas maneras puedan pitar esta es nuestra tierra que viene del volante y esta es la corriente que le llega a la bocina la bocina debe de estar en un lugar donde no estorbe a nada así ahí va ok bueno pues creo que ya sería todo amigos cualquier duda pueden comentarme y pues nos vemos el próximo video suscríbanse no 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 no